Aguante la selección argentina, aguante estos pibes, aguante este recambio, aguante Leo Messi. Muchas caras nuevas en su mayoría y muchas incógnitas, porque este equipo no lo vimos jugar mucho. Pero él nos hace soñar. Él a mí me hace soñar siempre, siempre. Él a mí me regala, cada vez que juega, hermosas emociones. Y hoy vuelvo a soñar. Es el más difícil Colombia, ¿eh? Más difícil del grupo, equipito que viene armado, se conocen de memoria, mucho partido entre ellos. Pero nosotros tenemos que tener hambre. Eso es lo que no tenemos que negociar. Bien acá. Yo deposito mucho, mucha de la esperanza en la creación de juego de los Celso. Para mí los Celso tiene que ser el socio de Messi. En los Celso tenemos que encontrar la generación de juego. Bien ahí con los Celso. Me gusta, me gusta, hermano. Me gusta mucho ahí. Bájala, Leo. Hacé lío, Leo. Bien, bien, bien. Bien los Celso ahí, hermano. Bien los Celso. Que se acerque a alguien. No tiene que acercar a alguien ahí, papi. Bien. Muy bien paredes, ¿eh? Muy bien paredes de momento, hermano. ¿Y esto? No vale, está en valida la acción. No vale, 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 bueno. Así va el gol. No fue muy claro lo del árbitro, tampoco lo del línea. Bien el centro, busca Jerry Mina. Bien, Armani. Si hasta ahora güero, poco, poco y nada. Pero sabemos que los delanteros tienen que aparecer en ese momento que los necesitamos. Argentina viene, por ahora el mejorcito fue Paredes. Lo Celso. La pulguita por ahora no metió ningún tipo de explosión. Recién ahora Colombia está teniendo un poquito más de iniciativa. Ojo acá. Te pido por favor que no. Cuando el Tigre te la aguanta de espalda y te apoya el culito, papito, empezar a rezar porque se viene el peligro. Muy bien paredes de momento, hermano, ¿eh? El enano se calentó. ¿Se comió un caño, Messi? Como se tiró le tuvo que arrancar la nariz. Le rompió la boca. Amigos, ¿saben lo que me gustaría que digan en los comentarios? ¿Cómo armarían ustedes? En base a estos 11 titulares, me gustaría que digan este por este, este por este, este por este, en cuanto a su opinión. Mirá que pelotita, como la bajana de Nano. Ahí, a ver acá. Aguido Rodríguez. Por ahora Aguido Rodríguez. Es el primer partido que estoy viendo Aguido Rodríguez contra Nicaragua, no lo vi. Yo no entiendo estas cosas, de verdad, de verdad, de verdad te lo digo. No entiendo estas cosas. No entiendo primero por qué carajo, por qué carajo Otamendi no le empieza acá reboleando. No entiendo por qué Armani hace esa pelotudez, porque es una pelotudez. Papito, boludo. No me quiero, o sea, quiero ponerle muchas ganas a esto. Pero por favor, muchachos. Bien, Gio. Bien, Gio, bien. Busca, 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 busca. No fue nada. No fue nada, no fue nada, no fue nada, no fue nada. Bien, bien, a ver acá. Bien. Bien. Vamos, vamos. Siga bueno. Acá, falte. Pero entendés, o sea, el primer intento de jugada de los Chelsea fue bueno. Sí, fue bueno. Pero después se dieron cuenta que la jugada era más porque el Kun se la estaba llevando tipo, tipo mete gol para adelante que porque, porque podemos silbar a una jugada. Fue un intento. Ok. Sigo soñando el resto del partido. ¿Ves? Messi no tiene que estar acá. ¡No tiene que estar acá! ¡No tiene que estar acá! No tiene que estar acá. ¡No tiene que estar acá! Todo... 34 minutos de lo mismo de siempre. Por favor. No es cambio generacional. Es... Es jugar a algo. Por favor. Mira lo que hacemos, boludo. ¡Correlo! ¡Mira el forro este! Boludo, o sea, lo va corriendo como si nada, boludo. Locao. Uy, Dios. Cuando vi que... Cuando vi que Falcao se inclinó para cabecear, zafamos. Te pido, por favor, Loche. Al menos otra actitud acá, eh. Te comen. Bueno. Bueno. Bueno, Paredes. A ver después porque tu tos es picante, hermano, eh. Y dicen que te cagás de risa. Que sos el nuevo pocho de la Messi. A Messi no le está saliendo una, hermano. Cada vez que tiene la pelota, o la pierde, o nada. Es increíble. Está jugando mal Messi. Bien. ¡Por favor! ¡Despiértense de esta siesta, hermano! Yo no puedo creer. De verdad es increíble. A ver acá. A ver acá, eh. ¿A quién le tirás un centro? De polito querido. ¿A quién le tirás un centro? Tenía los morodos centrales de frente. Pa. Por favor. No tiremos por tirar. ¡Tiremos por tirar en el FIFA! Que siempre pasan cosas raras. ¡Acá no! Mucho respeto a James de tiro libre. Juego aéreo. Tiene un guante en la mano este. No te hagas el boludo, Jamesito. Dejalo para la segunda fecha. Dale. Concha de mi madre. La concha de mi madre. No la cabeció. Creo que falcado de casualidad, boludo. Bien Kun ahí mostrándose. ¿Qué fue? Dieron el paso para atrás. Mirá. ¿Acá? Sí. Claro, hermano. ¡Hijuda esto! ¡Hijuda! A ver acá. Baje la Kun. Bien Kun. Vamos, vamos, vamos. Soñemos, Leo. Vamos. Ahí. Bien ahí. Lindo caño de Los Celso, ¿eh? Los Celso o Los Celso. Digan ustedes cómo se dice. Y recuerden. Like, suscribirse. Vamos a Argentina. Tratemos de acompañar lo que dure. Y al menos que nos regale una buena actitud. ¿Qué es lo que pedimos en este proceso? Soñemos juntos. Pero no podemos estar jugando como jugamos. ¿Cuál sería su once titular en la descripción? A ver, dale Kuncito, por favor. Además de que quiero que metas un gol. Volvé al rojo. Por favor, hermano. Te pido, por favor, volvé. Te necesitamos. Te quiero ver en el Libertadores. Estuvimos cerca. A ver acá. ¿Me gusta? Bueno. Bueno, bueno. Nos vamos acercando a la versión. Estamos así de así, ¿no? O sea, recién empezamos a acercarnos. Bien. Así quiero. Esto es lo que queremos, viejo. Suelte la león. No. El cuadro se tiene que ir. Se tiene que ir. Ya tiene amarilla. ¿No tenía amarilla? ¿O ya se la... No. ¿Sabes de dónde merecía amarilla cuadrado? De esa en el área. De esa en el área merecía amarilla. Con esto se tendría que haber ido. Mirá. Hermano, amarilla acá. Más la otra amarilla, uno menos. Ay, Ospina. Ay, Ospina. A ver, ¿cómo que inventás? Ojo, te están yendo de 150. Me gusta, ¿eh? ¡Concha de mi madre! Yo siento que va a haber un gol. Y espero que no sea acá. Lo sentí. Te juro que lo sentí. Por mi hija, que lo sentí. Cuando paró esa pelota y la tiró para adelante. Y no le hicieron penal de pedo. Dije, se viene. Y se vino. Partido parejo, ¿eh? Lo que no quiere... Acá, acá, cuando la tiró larga, hermano. Cuando la tiró larga. Y le pegás de primera. Cruzado como en el FIFA. Nos vemos en Disney. Muy parecido al gol del Brasilero de ayer. No, no, no. No puede ser. No puede ser. No podemos tener tan poco juego, hermano. No podemos tener 15 minutos de juego. Cada 90, hermano. Por favor. Podemos perder. Sí. Podés perder. Podés perder en la realidad. Podés perder. El tema es cómo perdemos. Sin hacer nada, ¿entendés? Eso es lo que me rompe las pelotas. Y creo que a muchos nos rompe las pelotas. Y hasta a los mismos jugadores les deben romper las pelotas. De verdad, boludo. De verdad. Este técnico. En serio. Lo pregunto con sumo respeto. Y porque lo puedo juzgar. Porque soy argentino. Y estoy viendo a mi selección jugar. ¿De verdad este técnico cree que el problema es Agüero para meter a Matías Suárez? Metamos un gol en los Jete, por favor. Párenlo, hermano. Párenlo a Zapata. Por favor. Otra vez. ¿Quién es este? Neymar. Par... No, 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 no. ¡La puta madre! ¡Déjame de joder, boludo! ¡Déjame de joder! No podemos tener esta actitud, boludo. ¡Goles! ¡No, no, no, no! ¡Goles infantiles, chicos! ¡Por favor! ¡Alguien que sepa que me digas eso! ¡No es un gol infantil! ¡Por favor, boludo! ¡Siempre lo mismo! ¡Siempre lo mismo! ¡Mirá! ¡Excelente! ¡Eso no lo tenemos! Jugadores que pasen así por afuera, nosotros no tenemos. ¡Mirá lo que son pecelas, idiotamendi, boludo! ¡Tienen un dedo así en la nariz! ¿Qué están haciendo, chicos? ¡Muy flojo, hermano! ¡Qué flojo, por favor! ¡Qué flojo, por favor! ¡Otra vez la misma ilusión! ¡Otra vez el mismo cachetazo! ¡Otra vez la misma tristeza! ¡La misma decepción! ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué tiene que pasar? ¡Mandemos a las pibas a jugar! ¡Que corren, que meten, que en desigualdad de condiciones! ¡No sé! ¡Le ponen huevo, por favor! ¡No importa la derrota! ¡Importa cómo nos derrotan, loco! ¡Por favor! ¡Es una tras otra!